La selección sub-13 de Plutaendo en una dramática definición a penales se instaló en la final del campeonato regional de su categoría la que disputará contra la selección de San Felipe que también clasificó a la final del setamen regional luego de vencer por penales a la selección de Valparaíso El partido de la selección de Plutaendo fue jugado en el sector del Belloto Sur en una cancha de maicillo francamente inaceptable para jugar al fútbol pero claramente el seleccionado de Quilpue acostumbrado a este tipo de canchas fue el claro dominador en los primeros 30 minutos creándose varias ocasiones de gol y marcando la primera anotación en el minuto 25 luego que la defensa de Plutaendo no despejara el balón que finalmente uno de los jugadores de Quilpue mandó al fondo de las redes En el segundo tiempo la selección de Quilpue continuó dominando el encuentro y la selección de Plutaendo no encontraba su fútbol y solo en un par de ocasiones se acercaron al arco rival hasta que en un tiro de larga distancia de un jugador del equipo de Quilpue sorprendió al arquero de Plutaendo con un bote marcando un 2-0 a favor de Quilpue marcador con el que finalizó el partido ante la alegría de la parcialidad local en una de las galerías cerca de 50 hinchas de Plutaendo en su mayoría padres y familiares de los muchachos se mostraban confiados al momento de ir a la tanda de lanzamientos penales y nunca dejaron de alentar a la selección de Plutaendo en la tanda de lanzamientos penales las cámaras de Plutaendo informa se instalaron para llevar a ustedes lo que ocurrió donde Plutaendo comenzó la tanda de penales Axel Olivares se paró frente al balón y convirtió el primer gol para nuestra selección vino el turno del equipo rival el equipo de Quilpue y el seleccionado de Quilpue mandó el balón fuera del campo de juego posteriormente el jugador de la selección de Plutaendo Franco Iturrieta tomó la pelota con mucha personalidad y marcó desde los 12 pasos el segundo tanto para nuestra selección uno de los jugadores de la selección de Quilpue acortó las cifras y decretó el 2-1 mediante este lanzamiento penal el pequeño Juan Nachil Urbina con mucha personalidad se paró frente al balón donde el arquero local estuvo a punto de contener este lanzamiento sin embargo la pelota igual se fue al fondo de las redes posteriormente vino el turno de otro seleccionado de Quilpue quien también erró su lanzamiento penal así así las cosas la responsabilidad recayó en Elian Silva quien con mucha personalidad y con una zurda impecable marcó el 4-1 favor de Plutaendo desatando la alegría de los jugadores y de la parcialidad y de la roja a la barra para la barra vamos 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 ¡Bien! 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 De regreso a nuestra comuna, el bus de la selección se transformó en un verdadero patio de juegos para niños, donde estos tremendos jugadores dieron rienda suelta a la celebración, a los cánticos y a los abrazos, y hoy sueñan merecidamente con el título de campeones de la quinta región, en partido que eventualmente se jugaría el próximo sábado en una cancha neutral aún por definir. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! En el bus de la selección, Putaendo Informa conversó con Diego Sepúlveda, entrenador de la Sub-13 de Putaendo, que nos hizo un recuento de todo lo vivido y de lo que significa hoy estar en la final de este campeonato regional. Claro, como usted mismo lo dijo, la cancha es algo muy complicado para el equipo nuestro, estamos acostumbrados nosotros al buen manejo del balón, mucho toque, pero no podíamos tener el balón, ni siquiera para pegar pelotazos. Ellos corrían y controlaban el balón como si estuviesen jugando en pacto sintético, digámoslo así, y los niños de nosotros nunca dieron con el juego que pretendíamos. Está bien, yo no plantee el partido igual que en Putaendo, obviamente, porque sabiendo que era cancha de tierra, que no podíamos tener el balón, pero los goles de ellos salieron porque ellos les metieron más corazón que nosotros, no más al principio, los de nosotros estaban un poco dormidos. Lo bueno sí que toda la defensa anduvo bien pareja, los refuerzos de los niños muy bien, todos los que les tocó entrar, al refuerzo que les tocó entrar y al niño de Putaendo que también les tocó entrar, entraron muy bien, peleando todos los balones, hasta el último, ya sabiendo que no íbamos a penales, hice el cambio que siempre hago, con el arquero que Alberto, y nuevamente dándole una charla, dejándolo agrandado para que me ganara de nuevo el partido, y lo pude hacer. Al llegar a la plaza de nuestra comuna, los familiares, amigos, dieron rinda suelta también por algunos minutos a este importante triunfo que hoy tiene a la sub-13 de Putaendo, con el sueño, prácticamente hecho realidad, de probarse la corona de campeón de la quinta región en la categoría sub-13. Como siempre, Putaendo informa en Imágenes. ¡Para final! 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 ¡Para final!